¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo algo bastante genial y van a darse cuenta el por qué. Como pueden estar escuchando, ya se escucha, valga la redundancia, como sonidos realistas y lo que pasa y lo que va a pasar en esta partida de Minecraft o en este video de Minecraft es que vamos a estar en un survival totalmente realista, con sonidos realistas, cuando caminas, cuando minas, cuando haces un montón de cosas y ya se van a ir dando cuenta mientras más avance el video. Si a ustedes les gusta este tipo de video no se olviden de dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos. En la descripción estará también mi TikTok que lo he creado hace poquito, así que si pueden ir a seguirme sería bastante genial. Pero en fin, no los molesto más para que ustedes vayan viendo el video y se vayan dando cuenta de qué o cómo es, pues los voy a dejar allí y empezamos la serie que sí es apoyada, hacemos bastantes capítulos para todos ustedes. Pero en fin, vamos a empezar y ya estarán escuchando, bueno, el sonido de los pájaros, el sonido de las caminatas, lo que sí es que ha sido buena suerte y que hemos encontrado una aldea al principio. Escuchen esto. O sea, es diferente, miren, vamos a subir el volumen para que puedan escucharlo. Es diferente el sonido de afuera. Uy. Miren, miren, la caminata aquí, es como un pasto. Entras y la caminata es otra, ¿saben? Es todo bastante distinto y está bastante genial. Lo realista que esto suena y que parece en sí. La verdad es que se me hizo bastante genial hacer un, digamos que una serie de este estilo. Así que ustedes si lo apoyan, a mí me va a gustar mucho jugarla porque a mí me gusta mucho el survival y hacer este tipo de cosas. Pues está bastante, bastante genial. De hecho, van a ir viendo o van a ir escuchando también las diferentes cosas realistas que hay en esto. Mientras tanto, vamos a ir a agarrar un poquito de madera. Que también se van a dar cuenta que estamos en un bioma bastante distinto. Porque los árboles de abedul no suelen ser así. También está agregado el hecho de que hayan biomas bastante nuevos y bastante bonitos. Que vamos a ir con el tiempo viéndolos y vamos a ir descubriéndolos todos juntos. Mientras tanto, vamos a agarrar madera que es lo principal que debemos agarrar para poder hacer nuestras cosas. Por lo menos en esta aldea ya encontramos zanahoria, patatas, que esas las podemos cultivar y podemos tenerlas... Bueno, podemos reproducirlas. Pues podemos hacer un poquito más de eso. Bueno, un mini aldeano aquí. ¿Cómo estás aldeando, chiquito? Bueno, no le importó la verdad lo que le dije. Escuchen esto. Cuando cambio también de una cosa con otra, suena. Es que, literal, es algo tan realista. Suena tan bien y se siente tan... No sé, me encanta cómo se puede jugar esto y escuchar a la misma vez. Es como tan relajante que ya no necesitas música de fondo. Que ya no necesitas nada de fondo. Simplemente hacer tu survival y hacer lo que sueles hacer en un survival. No sé si ustedes solamente hacen su casita, hacen sus establos o sus granjas de experiencia o todo eso. Pero pues esto sería igualito. Es como un survival natural. Normal que lo único que se le ha agregado es que se puedan escuchar estos efectos. Y los biomas, obviamente, que se vean un poquito más bonitos y hayan más biomas de por medio. Lo demás es totalmente survival. Es el mismo survival que ustedes pueden entrar a jugar Minecraft. Es lo mismo. Miren, de hecho, acá tenemos un poquito de iron y eso nos va a venir súper, súper bien. Uy, acabamos de encontrar... Uy, miren esto. Este es algo nuevo. Que también está aquí ahorita. Uy, el aldeano se va a morir ahí. Hay dos esqueletos. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero pueden darse cuenta que cuando me lastiman... Vamos a comer esto, de hecho. Cuando me lastiman, se pone en la pantalla como si me hubiese... Me hubiese hecho daño, pero con sangre. Si se dan cuenta. Así de realista es esto. Y la verdad es que se me hace algo bastante, bastante genial y bastante, obviamente, realista. Entonces, cuando algo pase, cuando nos lastimen, va a salir sangre, obviamente, en nuestras pantallas, chicos, ¿verdad? Así que ustedes no se asusten porque es algo normal, digamos, que de este efecto que lo vuelve todo realista. Y pues el mapa que ustedes ya de por sí lo deben conocer en otros lados que es lo normalito. Ok, tenemos aquí una mina bastante grande, pero a mí me da miedo entrar en este momento a esa mina porque no veo nada. Entonces, sería bueno buscar un poquito más de madera, buscar comida, porque esta zanahoria y esta patata no la quiero usar. Ya saben que esas las podemos sembrar otra vez y podemos tener un montón de esas, ¿no? En donde vayamos nosotros a tener nuestra casita. Entonces, no hay que usarla, de hecho, no quiero usarla. Voy a agarrar, eso sí, un poquito de esta madera. Y luego vamos a ir en busca de comida y vamos a ir en busca de, no sé, ver dónde podemos vivir, qué podemos hacer. Ustedes van a decidir en los comentarios, obviamente, que si les gustaría que primero vayamos a buscar, qué sé yo, dónde vivir. Que si quieren vayamos a esto, eso va a depender ya de lo que ustedes también nos digan, me digan en los comentarios. Y veo pues qué les apetece y si apoyan bastante este video, en los otros capítulos podemos hacer un montón de cositas más que pues les agrade tanto a ustedes como a mí. Bueno, ya agarramos un poquito más de piedra, que eso nos va a venir bien para... Uy, es que me encanta... Escuchen cómo suena. Escuchen cómo suena, es que es increíble. Suena muy bien, pero vamos a ir avanzando porque necesitamos encontrar... Miren, por acá hay una aldea. No solo necesitamos encontrar aldeas, sino que también necesitamos encontrar fuente de comida. Uy, me cerré la puerta, increíble. Oh, eso sí, nos vamos a llevar estas antorchas, que por lo menos ahorita no tenemos lo que vendría a ser un... No sé yo... Ah, mira, justamente ovejas, es lo que quería. Tenemos esto aquí, vamos a acabar con ellas, tenemos comida y tenemos un poquito de... Esto es... Esto es lana, ¿no? Ok, genial, esto nos va a venir bien porque vamos a poder hacer una cama, aunque cama ya teníamos. Iba a decir que necesitamos hacer una cama, pero ¿saben qué? Va a ser genial, que vamos a poder hacer una cama, no solamente de la que ya tenemos, que es esta marrón, sino vamos a poder hacer una cama negra. Que a mí, a mi parecer, mira, de hecho vamos a agarrar otra más porque queremos... Bueno, quiero hacerme otra cama más negra, tenemos dos. Porque a mí uno de mis colores favoritos, aparte del rojo, es el color negro. Me encanta. Yo siento que la combinación del rojo con el negro es una combinación bastante genial. No sé a ustedes cuál es su color favorito, me lo pueden decir en los comentarios. Pero esos dos colores, para mí, digamos que son muy buenos juntos. Miren, por acá tenemos una vaca que nos va a venir bien. Uy, tenemos más huevitos por aquí. Me acordé del reto que hicimos en el canal de tipo, los huevos OP, nos sacan cosas OP. Aquí no, aquí no pasa. Pero igual nos deshacemos de esas gallinas. Que acabamos de... Bueno, no nos dio nada, no sé si nos dio algo, no lo vi. No, no, no lo vi. Pero bueno, por aquí tenemos más de la aldea. Que allá nada más teníamos un poquito. Y aquí tenemos algo más. Yo no sé si podemos por el momento vivir en esta aldea. Que siento que sería... Uy, se nos está muriendo el golem. Esperamos a que se muera el golem y agarramos el iron que tiene. Vamos a esperar a que se muera, de hecho. Mientras que esperamos a que se muera, vamos a hacer un horno que sería bastante ideal para cocinar nuestra comida. Aquí vamos a poner esta madera por aquí y empezamos a hacer eso que lo necesitamos sí o sí. Ok, no se murió. Pero vamos a acabar con él. Uno, dos, tres. Y así acabamos con la existencia de este golem para que nos dé el iron que tiene. Ahí está, perfecto. Lo matamos y tenemos ¿cuánto? Cuatro de iron. Que va a ser preciso para hacernos una cubeta de agua que nos va a ayudar bastante. Ya saben que a mí me gusta hacerme primero las cubetas de agua. Y vamos a poner esto por aquí para hacernos otro horno. Ahí está. Y poner aquí y hacernos el iron. El iron lo vamos allá a poner. Uy, ya está anocheciendo así que yo creo que sí nos vamos a dormir en esta aldea. Mira, miren, de hecho, querido aldeano mío, por favor, levántate. Uy, tenemos un libro por aquí. Me voy a dormir yo porque necesito dormir yo primero. Gracias, gracias aldeano de dormir separado, la verdad. Muy bueno de tu parte. Y ya dormimos, ya no tenemos problema. Pero no sé si quieran que nos quedemos en estas aldeas. Yo creo que la verdad es que podríamos ver otro bioma mucho mejor, sinceramente. Pero ya dependerá de lo que ustedes lleguen a querer. Me lo dicen ahí en los comentarios. No sé si quieren que vivamos acá. De hecho, esto de Betabel no te da nada de comida. En serio, necesitamos que se cocine ya esto. Y por aquí no, bueno, no cocinamos la comida. De hecho, cocinamos un poquito. Y vamos a dejar esta lana por aquí. Pero es una buena zona. Como les digo, los biomas están bastante bonitos. Miren, los biomas están bastante bonitos. Y vamos a encontrar más biomas así. O sea, vamos a encontrar estas cositas de las aldeas muchísimo por varios lados. Porque pues están muy bonitos los biomas que están metidos aquí. De hecho, tenemos otro golem aquí. Y esto nos va a ayudar. Uno, dos, tres. Entonces, para así tener iron gratis. Porque ya saben que cuando nos deshacemos de los golems, nos dan iron gratis. Y eso nos vendría bien para hacernos un pico y una escada. Miren, justamente allí. Vamos a ver cuántos nos has dado. Perfecto. Tenemos, ok, nueve. Nueve creo que teníamos cuatro ya cocinados. Entonces ya tenemos cinco más. Vamos a agarrar esta cosita de aquí. Que es la campanita para atenderlos nosotros. Mira, acá tenemos otra más. La agarramos. Perfecto. Y tenemos dos campanitas. Las vamos a dejar allí. Y ya tenemos el iron y tenemos la comida cocinada. Así que creo yo que vamos a agarrar y vamos a hacer un pico. Nos hacemos ya el pico. Nos hacemos la espadita para que podamos subsistir un poquito más. Y creo que nos podemos... No, yo creo que lo vamos a ahorrar. Lo vamos a ahorrar porque si necesitamos más aún. Y yo creo que con esto ya podríamos nosotros empezar a movilizarnos. ¿Sabes? Ya tenemos cositas por aquí. La aldea yo creo que se nos va a quedar por aquí. Si quieren podemos poner esto... A ver, vamos a poner... Creo que era con esto. Exacto. Vamos a poner aldea del comienzo. Le vamos a dar este color y le vamos a dar un color... Que se yo... Morado oscuro. Le damos morado oscuro y confirmar. Y pues ya vamos a tener allí nuestra aldea del comienzo. Y cuando querramos volver, pues supongo que ahí nos va a salir y podamos verlo. Pero en fin, por si queremos regresar. Que no creo que pase. Probablemente lo terminemos borrándolo de la aldea del comienzo. Pero por si queremos regresar, pues ahí lo tenemos. Aquí no hay cofres. Pues no hay nada más. Lo que sí es que nos llevamos las antorchitas. Que eso va a ser muy bueno para nosotros. Y vamos a ir a buscar... No sé. Más comida, yo creo. Que es lo que necesitamos al principio bastante. Porque madera ya tenemos. Y lo otro sería buscar, qué sé yo... Iron y cositas así para equiparnos. Pero pues eso. Mientras tanto... Miren el realismo. Cuando salí y cuando entré. Miren. Y miren. Es como si... O sea, se nota el efecto de que salí del agua. ¿Ven? Y viene la pantalla como que si hubiese tierra o algo así. Es que está de verdad muy genial este... Este... Bueno. Se me enredó la lengua. ¿Saben? Siempre se me enreda la lengua. Pero eso. Está muy genial este realismo que se genera aquí en Minecraft. Vamos a deshacernos de estas ovejitas bonitas, preciosas. Que nos van a alimentar a futuro. Miren, por aquí tenemos un poquito más de vacas. Y ya veremos en qué bioma vivir. Porque como estarán viendo, los árboles no son comunes. No son iguales a los que siempre ustedes suelen ver en su Minecraft normal. Miren esto. Es que... Miren esto. Está hermoso. Está hermoso. O sea, elegir un bioma ahorita donde vivir está bastante difícil. Al menos es lo que yo creo a la vista de todo esto. Pero bueno, por lo menos ya estamos agarrando un poquito más de comida. Yo creo que agarramos un poquito más de comida. Y empezamos a ver dónde podríamos tratar nosotros de vivir. ¿Sabes? Por el momento al menos. Que la aldea sí, podría haber sido buen lugar. Era bonito también. Se veía bonito. Pero yo siento que... Yo siento que podríamos haber encontrado un bioma muchísimo más... Mira, de hecho este de aquí me gusta bastante. Como les dije, el color negro es mi color favorito. Entonces mientras que las cositas sean un poquito oscuras... A mí me gusta más. Yo vamos a acabar con esta vaquita. Vaquita, por favor. Vaquita. Gracias, vaquita. Ya tenemos cuero también. Miren, por ahí ya se ve lo de la aldea. Pero la aldea yo creo que más que nada para los aldeanos podríamos luego ver esa aldea qué hacer por ahí. Pero vamos a agarrar estas ovejitas. Y ahí está. Y creo que por aquí había caña. Creo que con esto, con esta comida, con caña, con cuero que ya tenemos, hasta podríamos ya simplemente buscar diamantes. No vamos a irnos tan rápido, obviamente, ¿no? Pero podríamos buscar diamantes y así, no sé, ya tener la mesa de encantamiento. Vamos a poner esto de aquí. Y nos falta uno a uno de caña más. Miren ese... Es que miren estos miomas, chicos. Es que está bastante genial. Me encanta. Me encanta cómo suena. Me enamoré. Hermoso. Es que hermosísimo. Oye, la verdad, la cantidad de ovejas que hay es increíble, ¿ah? Chao. Por favor, ahí está. La cantidad de ovejas que hay es bastante increíble. Aquí ya no se ve mucho. Ya no hay mucha luz por los árboles que tapan todo. Pero sí. De hecho, ahora ya tenemos suficiente. Ah, pero ya tenemos un libro, ¿no? Ya teníamos un libro. De hecho, con el libro que encontramos en la aldea, podremos habernos hecho también ya buscando diamantes. Podríamos haber hecho nuestra mesa de encantamientos. Es que estamos yendo súper rápido. Estamos yendo súper rápido. Uy, ¿qué hace un zombie acá? ¿Será por la oscuridad? De ese bosque. Uy, me lastimó, ¿ah? Se notó ahí la sangrecita. Y me hirió. Me hirió un poquitillo. Bueno, tenemos carbón por aquí, que esto nos va a servir. Menos mal que tenemos por aquí encima. Porque recuerden que no habíamos encontrado carbón y habíamos hecho las antorchas de lo que encontramos en la aldea. Pero esto nos va a servir para hacer las antorchas y poder también movilizarnos en las minas y poder así encontrar iron, poder encontrar diamante y todo esto, ¿no? A ver, vamos a agarrar ese carbón que aquí nos va a servir bastante bien. Y aquí está. Perfecto, tenemos todo ya. Podría poner bloques, pero quiero agarrar bloques, así que me va a servir picar así. O en fin, este es un bioma normal. Ese es uno de los biomas normales, ¿sabes? Este es el bioma de Robles. No hay nada diferente. Así que vamos a ir a buscar aquí y vamos a ver dónde nos vamos a quedar en nuestro primer... LOL. Miren ese bioma. Vegetta estaría feliz. Vegetta estaría rullosísimo. Vegetta estaría diciendo, voy a vivir ahí. Es que miren ese bioma morado. Es que está hermoso. ¿A ustedes les gusta el morado? Porque ese bioma morado está muy bonito. De hecho, tiene... Ah, mira, tiene bambú que eso también nos va a servir. Vamos a agarrar un poquito de bambú. A ver, ahí está, pececitos por ahí. Por favor, lleguemos rápido que nos estamos demorando. Perfecto, vamos a agarrar... Uy, lo que es... ¿Cómo se escucha? Escuchen, escuchen. Escúchense. Suena como... Una selva, ¿verdad? Escuchen cómo suena. Suena como una selva increíble. Vamos a agarrar el bambú. Uf. ¿Y esta madera de qué color es? Vamos a ver. Esta madera es hermosa. Esta madera es hermosa. Pues esto es como una selva. La verdad, hay mucho bambú. Eso sí. Y no sé si les gustaría que nosotros vivamos acá. Que yo sinceramente... Es que hay mucho sonido, ¿sabes? Hay mucho sonido. Y eso también tenemos que darnos cuenta de que nos puede afectar. ¿Qué es esto? Pues no es nada. Es pasto. Pero es que también se ve hermoso. Miren este... Este... Este bioma... Es que todos los biomas sinceramente están muy bonitos. Ese bioma morado me gusta muchísimo para hacer... O sea, no vivir dentro porque siento que nos atolondraría mucho con el ruido que tiene. De hecho... Voy a matar a estos animalitos. ¿Por qué? Miren lo que hay allá. Ok, chicos. Vamos a hacer esto. ¿Va? Vamos... Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Nos vamos a habitar. Nos vamos a quedar aquí. Yo creo que para el primer capítulo nos vamos a quedar aquí. Vamos a poder poner nuestra camita, de hecho, por aquí. Vamos a hacer un cofre. Y vamos en el siguiente capítulo. Si ustedes apoyan mucho este video, en el siguiente capítulo vamos a ir. Ahí donde ustedes están viendo. Eso de allí, allí vamos a ir. Voy a atrapar a los animales. Los voy a poner en una granjita aquí al lado del mío. Y vamos a tener por lo menos también animales para reproducirnos. Es un lugar bastante descampado. Pero me gustaría vivir cerca de estos árboles. Porque, no sé, me gusta mucho el color de esos árboles. Aunque yo siento que podríamos ir a vivir a otro lado. Que podríamos hacerlo también. O sea, podríamos tener varios lugares de casas. Sí, ya sabes, podríamos ir a bastantes lados. Y podríamos hacer bastantes cosas. Pero bueno, eso podríamos hacerlo en los otros episodios. Mientras tanto, yo creo que vamos a hacer una mesa de crafteo. Que está anocheciendo. Así que hagamos las cosas rápido. Madera. No tengo mucha madera. Vamos por más madera que eso también nos va a servir. Vamos a hacer esto aquí, esto acá. Y esto por aquí y esto por acá. Perfecto. Vamos a dejar nuestras cositas aquí. Ahí pim, pam, 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 pam. Todo, 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 todo. Ahí está la comida. Bla, bla, bla. Y vamos a sacar los hornos que nos van a servir también. Espérate. Vamos a dormir antes de que... Ya estaba viendo ahí los esqueletos. Los esqueletos se nos acercan. No nos ven. Estamos dormidos. Uf. Ok. Uy, miren los perritos. Ok, los perritos están atacando a ese esqueleto que creo que tenía un hueso. Mire. Si esto funciona... Mira, se van a matar el esqueleto. Perfecto. Tengo huesos. Si esto funciona, uno es mío. Tú vas a ser mío. Por favor. No quisiste ser mío. Bueno, no tengo más hueso. Eso ya lo veremos luego. Ya veremos luego todo eso. Pero ya vamos a poner esto aquí. Ahí está. Tenemos carbuncito por aquí. Perfecto. Vamos a separarlo en dos. Y vamos a poner la comida en uno. Y creo que teníamos más comida aquí. Este aquí. Y teníamos esto. Y luego podemos lo de la patata. Pero pues eso en los otros episodios. Yo creo que ya hemos avanzado bastante. Estamos bastante avanzados. Al menos para el primer capítulo. Así que si ustedes quieren ver otro capítulo más de esta serie super realista. No se olviden de dejar su like. Suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que tengo TikTok. Síganme en TikTok que estarán en la descripción. Bye, bye.